¿Qué sucede con la venta de carne de res específicamente y los precios de otros productos en Santa Cruz de la Sierra? Recordemos que las comercializadoras de carne entraron a un paro. Bueno, afortunadamente, esta segunda etapa del paro, que ya era indefinido, se quedó en nada, tomando en cuenta un acuerdo al que llegaron con autoridades. El abastecimiento de carne en Santa Cruz se normalizará luego de que los carniceros decidieran suspender el paro indefinido que mantuvieron durante el fin de semana. Gonzalo Cerrudo, vicepresidente de la Federación de Carniceros de Santa Cruz, confirmó la decisión tras una reunión con representantes del gobierno y aseguró que se trata de un alivio temporal para la población. El paro se había iniciado como respuesta a los problemas de contrabando de carne hacia países vecinos como Perú, Argentina y Brasil, lo que, según Cerrudo, afecta la oferta local y encarece los precios en los mercados nacionales.